Vengo a hablarse de mi tierra, este es mi país, El Salvador Vengo a hablarse de mi tierra, este es mi país, El Salvador Vengo a hablarse de mi tierra, este es mi país, El Salvador Ahí está, es privado Pues si, aquí no hay manera de quedarnos, pero como al final Que uno no puede, que el otro no puede, que el otro no puede Tienes toda la razón, al final como cuatro quedamos Para venirnos a quedar Y está para abajo Charlie Ay, ay, ay Miren que bonito, se ve la vista que tenemos aquí Miren que bonito, se ve la vista que tenemos aquí Ahí si está bonito Miren que bonito, se ve lo que tenemos aquí ¡Suscríbete al canal! 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 No, pues nos bajaron de base, nos está bajando de base el guía, papayito. Para abajo vamos a tirar el guía. Mentira, ya no nos metemos con tu comprometido ahí. Pues malo este guía. Vamos a ir por las antenas para ver si hay señales. Ah, ya vamos a ir. Recomendarme aquí. Ey, no te desmayaste, po. Sí, viene, me llegó, ve. Sobrevivió, ve. Tienen otros camaradas, miren que venían, ve. Bueno, estaba armando las... Venían con todas las fuerzas. Ya no estaba quedando el bro de ahí, pero resucitó, va. No, tomó fuerza con el otro. Ah, también. Se dieron apoyo mutuo, está bien. Va, bueno. Subió, yo también. Cabal, va, bueno, nos vemos. Vemos. La vaca, lo dije, te tiras, va. Mira, ve, aquella vez que fuimos a limos, va, ve, bo. Brian. No, el otro, Brian. Va, que cuando fuimos a limos y gran lengüetazo le jampó el toro a la zarra, bo. Miren qué bonito, ve. Sí, la verdad que vale la pena, va, valió la pena, va. Sí, hombre. Sí, vale la pena. Venir y ver a esta, no, hombre, está otra onda. Yo no sé cómo hay gente que prefiere ir a los, a los, no, hombre, ¿cómo se llama? A los centros comerciales y a medio de nosotros, tal vez se va a ir a comprar algo básico para comer, ropa, cosas así, pero que todos los domingos se vayan para ahí. Sí, yo no le hago. Sí, yo no le hago. A nosotros esto nos gusta. Esto nos gusta. Ey, mira, hay marañones. Ah, sí. No es marañón este, vos, sí, vos. Está bonito, va, que vale la pena, vos. Yo no me arrastro. No, hombre, eso será más bonito. ¿A dónde lo agarrar? Todo eso de ahí para allá se ve. Uy, ahí sí sería bonito, sería bonito. Sería bonito, sería bonito, así que va. Descarado. No soy yo, no soy yo el gallito, ni yo el cuchillo del gallito, no me voy a caer. Está bien. Ah, está el chupón de gallina, vos. Ey, miren, ahí están haciendo el chupón de gallina, no, hombre. Ey, sigamos, sigamos, no nos vamos a bajar, vamos a bajar. Let's go, let's go, gente, let's go. No, gallina, gallina. Ah, pero a mí, a mí, si me la venden por gallina, es de gallina, cagón. Si es de chucho y me la venden por el carne, no, y qué, es de carne de chucho, y qué. Ey, mirá, guía, dice que tienes que ir a conocer los suegros, la Jessy, dice. Va. Te tiro, te le has caído, ya me ha caído. Sí. Te va a doler despedirse, amor. Amor, espérame. Ah, no, hijo de la guayaba. Espérame a la Jessy, espérame a la Jessy, espérame a la Jessy, acercámosla, acercámosla. Ey, espérale. Ay, asustále a la Jessy. Esperándolas, todos, dicen que todas. Qué guayas, nos asustamos, va, Jessy. La Jessy con todo y va corriendo. Uy, qué máscara. Qué bonita pareja. Vá, 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 vá. Ah, papayito. Ah, vá, ch��, ve. La parejita recorriendo. Vamos a poner esta parejita, ve. La pareja ya recorriendo. y ustedes son parejas igual que aquel igual que aquel el azúcar y el elmer miren que bonito que bonito se ve no es que este a puse y si te puse también está que le está uniendo pero mira aquí nosotros nosotros no discriminamos a nadie ni preferencias sexuales ideológicas religiosas aquí todos somos guanaquitos somos guanacos que bonito que bonito va Sara que está chulo yo digo que venir a quedarse aquí mira y venir a jugar escondelero hey charlie le digo a Sara que está bonito de quedarse aquí y venir a jugar escondelero está bonito el viaje la avenida cuida que si me gusta como vengas a montañas y al final si hombre si me llega miren un falso un falso no es falso este si va que chivo aquí miren donde andamos miren ahora tenemos el ganado en la otra montañita miren ahorita vamos a destazar un besarrito ahí mentira nosotros somos vegetarianos si está bonito esta textura si bien chulo y lo bueno es que como ha estado lloviendo no está seco seco vamos a echarle y poner a ramos el otro fin de semana creo que no voy a poder bueno al menos sábado por los dientes en la mañana no voy a poder de la mediodía para abajo si voy a tener chance va pues si si eso te va a pasar pues si que pues si podemos ir depende hoy no creo que lleguemos a tiempo no porque si llegara más como a las 3 de la tarde bien nos hubiéramos ido creo que en el carro cabemos 4 digamos 5 5 cabemos en el carro ajá después que lleguemos de aquí pienso yo uy es que está bonito men yo no sé vete que hay hay unos chamanos que son de de españa que viajan así a unos lugares así en montaña solo que ahí si se ve que cae como 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 no pero como nieve puya pero no hombre que original ahí donde ellos que original hey ¿y esto por qué lo ha volado? se los anda volando ah no hombre como dijo aquel ah no no dios está bonito me está bonito hey charlie pues si crees que nos fue tratando con los diamantes pero son unas así como estas voy a ver si voy a mandar a hacer una yo de prueba para ver cómo se ve si vale la pena hoy hoy saludos saludos para huma que me está viendo en la tele mire dame el guía mire mire aquí otra 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 vista mire aquí desde otra perspectiva desde otro punto mire qué bonito carajo y aquí quedé enamorado de este lugar mire ganado mira el ganado de la zara ya está ve ganado ganado va a estar ganado no ganado si está bonito esta onda si está bonito si está bonito nos lo llevamos porque no podemos morir no vay bajemos ve vay caminar mabo aquí tiraste aquí 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 no es que eso queremos brian te voy a enfocar te voy a enfocar brian dale ahorita dale dale baja brian no no se cayó y flach flach para el suéter hermano yo para andar de bocón yo me voy a caer jessi a dar el ganado a dar el ganado a llevar el ganadito a llevar el becerro que onda ¿por qué haces así? le mando la pared ¿dónde es tuya? no 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 esta es la de mi suegro mi suegro está tan viejo el suegro está bien bueno vamos a seguir a ratito miren aquí solo trajimos esta caminata para que anden con nosotros esto es lo que van a venir a encontrar aquí en el cerro éramos ahí para que no le vengan a ustedes ahí que no es una caminata algo complicadita y otra perspectiva desde aquí miren como se ve chulada así que nos vemos en el siguiente video vengo a hablarte de mi tierra este es mi país el salvador vengo a hablarte de mi tierra este es mi país el salvador vengo a hablarte de mi tierra este es mi país el salvador el salvador el salvador